Hola gente bonita Había joven que hablo aquí Dice que aquí que me había metido a trabajar a un OXO Para tener un ingreso digamos estable, no es más seguro, pero no, bien pelas abusivas Bien abusivas, se sienten las dueñas, las empleadas Desde que entré me hicieron todo un tiempo imposible, así bien pesado mi trabajo Ya la última que me hicieron tiene que me saludo para los 30 pesos Ayer, ayer ya cuando amaneció, me apareció en la lóquina 30 pesos No, Dios mío, me van a matar al chico No, pues es que quien te abana así Oiga, el asesinamiento de aquí hasta la vuelta A barrerlo y digo, yo creo que ahí son los 30 pesos, ni en eso Yo me de cuenta que los OXOXOX son de las tiendas que más dinero ganan Porque todo, todo, todo cobran Todo, todo, todo Y a uno como trabajador también Que se exageran su mundo, que ganan Porque ellos cobran con metros cuadrados, o sea, lleva Si usted tiene un producto, usted es fabricante, no sé, de cualquier producto, unas galletas, ¿no? Y ellos, dejan, y tal vez dejan su producto concesito, ¿no? Y si no se vende, va para atrás, y si se vende poquito, va para atrás. O sea, tiene que tener un alta demanda para que, este, su producto... Por ejemplo, APR, sí, le cobran el espacio, por exhibir su producto. Sí, 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 de verdad, sí. De eso sí me enteré porque, porque hay unas que se llaman cabeceras, no se ha exhibido, pero se llaman cabeceras, y estaba producto de Pepsi, mi hijo de general. ¿Opciones se maneja a través de publicidad? Sí, con unas tijeras, un espejo y una silla. Dice, y mire, dice, esas tijeras me dieron para mantener a todos mis hijos. Dice, me levantaba yo sin un solo preso. Dice, pues así saqué, con cargar a mis hijos. Y entonces, a mí, este, yo siempre les digo, a mis hijas, esto, si no quieren estudiar, más aprendan un buen oficio, hijas. Sí. Aprendan un buen oficio. Y a mí lo de la estética, todo el tiempo se me hace miedo. Es lo que yo le digo a esta niña, mire, yo la tengo hoy en mi casa, en la casa de usted. Sí, gracias. Y, pues me la traje de la calle, prácticamente. Entonces, yo lo que le ofrezco es eso, precisamente que estudie, porque ya nunca había estado en la escuela. Cuando ya quedan una herva, mira, tengo, mire, le está echando vaginas, ¿eh? Sí. Ya está queriendo aprender a leer. Y le digo que ya cuando aprenda a leer, le voy a meter a estudiar belleza, si ella quiere o lo que ella quiera. Como dice usted, que tengo un buen oficio para que. Yo tengo un oficio, yo tengo una chamita de cinco de años. Terminó la prepa. Y, y este, y me dijo, ella, ¿qué decir que vas a estudiar? Y se, se, se escribe una masiquita de estudiar. Y ella me dijo, este, yo te sugiero, ¿sabes? Ya tienes 19 años. Y yo te sugiero que a mí que es un buen oficio, pero un buen oficio, una profesión. Pero, ¿qué hagas? Yo sabía que esa niña parte de profesión. Le digo, y bueno, ya te me vas a estudiar. Yo no estoy en contra de que estudiezo. Le dije, pero, ten en cuenta que, bueno, una carrera que vas a cojas, cualquier carrera que escojas, vas a cargar unos cuartos y cuartos y cuartos ejercicios. ¿No van a ejercer? Y todos esos años, le dije, o la verdad, yo te voy a dar, yo te voy a ayudar, pero mi capacidad vas a estar. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo has estado hasta ahora con la prepa? Yo le dije, pues ahora sí. Le dije, digo que a ti te gusta mucho estrenar y te gusta gastar. Y yo le dije, pues, ¿qué te voy a dar para gastar a la mujer que te quieres? Claro. Y yo supiero que aprendas un oficio. Y luego, luego, en cuanto abra la plataforma, luego, luego no vas a ir a escribir porque hay muchas. Entonces, ahorita, pues, claro que están trabajando con material chinito y todo eso, ¿verdad? Y ahí, este, ella está trabajando también para apoyarse. Entonces, pero tiene un trabajito, no solamente de las mañanas. Y entonces, este, y los fines de semana vende ropa, es muy buena vendedora. Vende ropa en, aquí en la, allá en el mercado de la Comunicor. Tiene un patrón que cada año la contrata, cada fin de semana la, ella trabaja cada fin de semana. Y, este, ¿y qué, y qué se ocupa para venderse? Pues yo creo que la masturrencia, es una cosa de la ciudadanía. Ah, pero ella tiene 13 años. Ah, pues entonces, ¿hay que preguntar? ¿De qué edad? Porque yo la llevo a la plaza de la ciudadanía para que, a ver si me la veía un psicólogo. Sí. Pero como no soy su tutor legalmente, no me la pudieron atender. Ah. A ver si me va a pasar a los niños. ¿Sí hay que ver eso? Yo sé que es una, una muy buena amiga. Lupita, Lupita. Lupita. Ay, se me fue lo pedido. Se me fue lo pedido. Lupita. Quien era un instituto de belleza, el Instituto Vanguardia. Ah. Entonces ella, ella nos ofreció darle clases. Pero ella me dijo que, hasta enero, porque ahorita ya casi salen de vacaciones. Pues no, ya. Bueno, pues igual, ya, ¿qué enero tiene también para que le aventaje en la escuela y aprenda a leer? Porque es lo que le digo, tu vas a ir a una escuela, pero si no sabe leer, le van a dar teoría y qué vas a hacer. y es que hasta ahí la llora chiquilla, la llora chiquilla, la llora chiquita. ¿Qué pasa conmigo? Digo, yo hago verdes de mercadeo. Ella, como que todavía no entiende muy bien lo que son verdes de mercadeo. Entonces le digo, mire hija, dice, es que si quiero mamá, si me gusta lo que usted hace, pero también quiero que lo que a mí me gusta, yo le doy la libertad de que es coja, tampoco yo te voy a imponer. Si, lo que yo le digo a ella. Sí, tampoco yo te voy a imponer. Yo te quisiera que todos mis hijos se hicieran verdes de mercadeo. Te digo, precisamente el lunes tengo una reunión de oportunidad, de negocio. Hay una reunión de oportunidad. Y entonces viene una líder de... Y no quiero que mi gente me dea estas ganas de comer sus pelos. Miren. Aquí está. ¿Verdad? Sí. Y este... No quiero que mi gente me dea. Si voy a decir, ay, pues así ya no le alcanza ni tan limpia. Es... Una alineadita en las cejas, por favor. Sí. Es que la pongo a calentar. Sí. Por favor. Ay con lo del ser. Es porque... Sí. Este, la vennes de mercadeo que son algo muy buenos, son algo muy buenos. Son algo muy buenos. Pero, lleva así tiempo. Yo tengo 13 años, así, la vennes de mercadeo. Y yo, pues yo les sirvió. No quiero que sea de esos. Entonces... Le dijo a mi hija, pero la gente tiene que gustar. Sí, claro. ¿Qué tiene que gustar? Mira, le digo yo a la gente que a mí me gustaba el trabajo de Oxxo, sí me gustaba y lo hacía con gusto, pero no lo hacía por lo mismo. Pero el ambiente de trabajo tiene que ser muy importante. No, mire, una vez la mujer hasta me maltrató antes de la gente, que fue una de las encargadas, me mentó hasta la madre y todo bien. Ya me enchiló y yo también le contesté. Sí, sí, ya hacía toda la gente. Pero un ambiente tenso, para mí tenso. Luego burlonas. Llegaba yo y estaban hablando, me acercaban y se quedaban calladas. Me retiraban y... ¿Qué pensabas? Pues que hablaban de mí o se estaban viendo de mí. Sí, sí. Yo me decía, hay que entender, yo voy a seguir, yo voy a seguir. Pero ya esto, retiro esta humillación que me hicieron 30 pesos, señora. Le digo yo porque ni por barrer las calles me daban 30 pesos. No, pues no. Chulia, la muchacha que barre por aquí, le dan creo 100 a la... No sé cuánto le den, pero por 20 pesos no barre. No. Por 20 pesos no barre. Le digo, quiero decirle a la chulia que me barre la grama, que me da 80. Jajajaja. No, no. No. No, tampoco la agitando que queme al salto. Sí. Sí. Entonces, eh... Le digo, no me parece mal hija que te enseñes. Le digo ahora que ya vayas más a ventajar, yo te voy a regalar tu equipo, la mesita, tu equipo, este, tu citita y tu... es un set, le digo cuesta como 4 mil, yo te amo, le digo si te lo regalo y ya está muy contenta, esta niña ya tiene todo su material, todo su material que tiene esa creatividad, mira hija ahora que mi hija necesite una modelo si quieres y tu quieres ir, le sirvas de modelo y ya ves como esta el ambiente y preguntas, si yo le digo a mi hija que venga, como te llamas? Diana, yo le digo a mi hija que venga y te diga cuando o pagale tu numero Enrique, ahorita ella esta ocupando modelos, modelitos, ya ahi va y la lleva tiene 2 meses, 3 meses, 2 meses y medio, ya que me la apunto a mi numero, si, no lo voy a daré, no, vengo a dar pero no me acuerdo que lo corto, no están de una pruma Diana no hay, no hay una pruma, yo vivo aquí a la vuelta y todos los días pasamos a las tortillas, yo vivo de donde esta la caliceria a la vuelta, a las casas, en la carro Roberto, aquí todos los conocemos, yo vivo también en la carro Roberto pero hasta allá donde termina, aquí todos los conocemos, pues aquí la mayoria llegamos con los terrenos que nos vende aquí el gobierno, y aquí ya nos conocemos, pues papá compro de esas casitas que, que dieron como pies de casas, no, ya, si, si, los que están hasta allá, eh, si, ya se va, aquí la mayoria nos conocemos, todos somos dueños, aquí la mayoria todos somos dueños, aquí la mayoria todos somos dueños, aquí el gobierno, aquí el gobierno, USA pero con que la cantar? quien canta esa Gloria tres mila muchotas Gloria tres mila muchotas yo la tengo res plan Te lo juro Tengo esa canción Entonces vivo por aquí cerca Conoce el ambiente Le digo yo a esta niña que cuando yo tenía su edad A mi la señora me recopió también Y ella me metió su edad de belleza y todo Esa señora Yo quiero hacer contigo lo que esa señora hizo por mi no? Que aprendas algo para tu futuro Que bueno Cómo la vida nos da la oportunidad de De pagar lo que la vida hizo por nosotros Mire Está mejorcito Está mejorcito de como viene No le duele mucho? No hija no me dolió mucho Pero ya ni cobre que dolió Sí Es que lo mejor porque es tu primera vez Esto es tutenida No, pues de piel no se vaya bien, aquí, mire la muchacha, la viris, que son las que cuanta me tengo aquí, hasta la viris y allá de la cama, tienen de chape, de pequeña, toda la barata, casi le llevan 2 minutos, más abre, unos horarios, el tiempo y unos que tienen que esperar a una hora, si, si lo he visto, recuerde de los chapea que tiene mucha gente, que tiene mucha salud, en la zona de esa hermana de Marta, la famosa Marta, ellas antes estaban aquí al otro lado, en esta misma finca de la barata, duraban muchos años de ellos aquí con la barata, la gente más libre, con la barata y con la barata y acá, en el huevo, el palo, la pita, la mía, ellas, bueno, la verdad, ya dicen muchos clientes, casi no se dejan a morir, de hecho, no se dejan a sus corazones, no se dejan a hacer el corte de perro, una venezolana que es su socia y ella crece y ella crece son los que se subieron para arriba de la pinca esa que está enfrente de la torquilería casi enfrente de la torquilería, se subieron para arriba y esta gloria ¿alcón al normal? ¿y esa va por el 3? 1 a ver en la lucha a ver que dice diablo mira hija no dejan de crecer ay le saco más que yo hola 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 y esta gloria la de aquí de enfrente de aquí de enfrente ¿le está fácil? ok no, está al lado de los pollos al lado de la revista si pero pues ellos tienen mucho sabor y tienen su agente si no, pues es cuestión de batallar de un ratito para que la gente se vea como trabaja un ronco y a la gente de silencio j les digo yo a las del uso les decía yo que parecía que les hacían el favor a la gente ¿cuál es la que va así? la cruzita porque la gente con su niña no puede ir a donde quiera ¿cuál es la que la cruzita? la X y la Y la X y la Y ¿qué? ¿listo? sí, déjeme ver déjeme no, es que no la entiendo la bella, la bella, la bella ¿cómo se dio? Carlita qué milagro te ves como muy gordita hoy ¿por qué? oye, es que por mí me suerte ¿te da el suerte? ¿listo guapa? es que Enrique una letra no me la sé pero las demás sí las puedo poner y las a ver, Carlita, ¿qué dicen? ¿qué dicen? no, de esto no, eh ya, 70 yo te digo cuál es 5, 30 a ver aquí dice hola, Yola hola, Yola buenas tardes ¿cómo están? ah no, no me dice hola, Yola no, a ver pues yo no sé juntar unas letras porque otras estas no me las esta no me las sé esta, la de la cruzita y la a ver, espérame la cruzita y la A esta ay, la T no la X no la cruzita mándale Carime saluditos Carime tu amiga Carime mándale saluditos Carime Carime mira, yo así quiero tus brackets el primer ya mande te salió la la placa para diana de los brackets la placa ay, no me acuerdo ¿cuánto le dije? 130 140 carlita carlita no te des 20 500 o 300 ay, espérame, espérame espérame ah, es que ocupándome la placa para, bueno de la ventadura para matar el que quiere lo mejor hay donde me llevaste a plaza está barato sí a mí me mandó una lista de la joven la que está para allá casi ganó el sartén ella, esa ella me mandó allá a la mañana me cobran 350 porque yo traigo placa la media se me pido por ejemplo yo tengo placa arriba me abacuyó y yo empecé a perder mis dientes desde los 15 años ¿por qué tan chica? que porque se me cayó el diente que era de leche pues obviamente ya no me iba a salir y pues son condiciones que luego la gente padece desde bien joven ¿y luego tuvo hijos? sí cada hijo un día te perdí yo ahora me di un saludo Ricardo Arrio Areti Jauri mucho dinero muchas gracias madre y carime Jimena Valdemán Barragán gracias así es Valdemán Ojalá y así nos vea Anita Pizañas también lo ve en Serrano hola Anita que tenga mucho trabajo el día de hoy muchas gracias Fer la China Salazar Ismael Rafael Guevara saluditos Rafita Maduelas García Caris mi sobrina Erevere Pati Argote ay Anita chocha aquí está Elisna Khan Lucía Escobar Paloma Lisbeth aquí en la calle Ramón Ramírez 411 aquí en León 1 aquí tiene mire alguna condición no y yo creo que lo ponemos con el sufre porque ella ya no se la puso mire la mamá se la pusimos y ni la usó no se la pondría dos o tres ocasiones en ojo enfermo y como en once pero no paga ni nada ni aquí si pues ya por eso quiero llevar aquí a mi hijo porque luego pagas hasta atrás sí sí no le vas a calar que la salgó diga yo me tumbo todo mis dientes porque ella me quería tumbar mis dientes yo no me dejé dije no me tumbes no te pide que te pide yo no me tumbes yo me tengo arreglos míos y abajo también y este pero sí también sí sí son pérdidas muy duras muy difíciles y súper amigas mirense sus dientes mirense sus dientes mirense sus dientes porque después él se arrepiente tanto sí pues mi hijo se ve y los dice chocos y luego le empezó a salir a hacer y le digo a ver qué quieres más los dientes o los que se lleven por el hermano no no los dientes cómpralela para el aire sí 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 me prendí luego los dos de la ay qué bonita patriciotito perez saluditos ana laura saludo chachi cómo está chachi saluditos marisa lazar laura de lupe recién de maria garcía beren menca qué padre corte de la señora muchas gracias paloma lisbeth ana gutiérrez saludos milán muñiz anita saludos que andan en aguascalientes diviértanse por allá claudia sánchez la palabra de lupita se me fue el apellido perdón un besote lupita y anisto vanguardia del café el café saludado donde es una casa de lupita de lupita como comida en la siguiente en frente de botana se va en medio termina la barba de la secundaria de la 405 ahí estoy ya está termina la barba y enfrente está donde termina la barba de la secundaria donde dice que se hacen tamales ah ya ya sé en donde angélica mercados saludos me dicen muchas gracias analuz maricruz soto sarapake victoria nájera monica juan camanice hola hola juan camanice saludos carina hernández marita también fuiste promo de buen fin claudia amor y se metes desde acá no entras hasta su llegada calla boca cariñito bravo no Diego bravo gutiñito es alejandra carmen pere marita vamos a hacer caso a mario hazme segunda hazme valer como no entendí ya juan camanice me perdí sandra mares ángel hernández dario hm saluditos dario muchas felices por tu boda ay aquí está mi madrina char gonzález como sigues gorda ay perdón madrina mañana nos vemos frente de ochar ahorita que gusto que sigas con tu estética no ya no hice blaker ayer les mandé chingazo mal que mamar que ché saluditos maya hernández char gonzález mi madrina pero no me equivoqué es dieguito el que dijo eso si te la poné como de 11 a 12 ya casi de lunes el día que quieras ah pues por ahí de 11 a 12 bueno ándale y ya vemos ya vemos que es lo que hola diana jiménez saluda patricia tito yo te la vi la vi por la vacía pero por lo que ustedes me hicieron pues ya se la vi nomás un frasco y se lo dejé de dar no sé un poco con la vacía de cascabel mi hermana sacó una persona le sacó el cáncer con la vacía de cascabel a un hijo del dueño de cascabel hola diana hola diana saludos a mi hermano dile que le eche ganas con todo su generado que le dieron en el oxo ay es mi hermana es mi hermana la que está escribiendo tú crees que 30 pesos hermana pinches perros muertos de hambre ya vi cristal si viste si te ya fui a renunciar al pinche sabes cuánto me pagaron 30 pesos veré hijos de su perra madre la semana pasada no me apostaron nada y esa semana 30 pesos pero por qué y fui y le dije oye pues de qué heridas pues sin heridas dije sí dos días que trabajé esos dos días quiero que me los paguen pues ya te los pagaron desde antes dije ah chingo pagan por adelantado o qué no ya te los pagaron desde antes y así en ese plan la perra vieja como si no la encargada pero pinches ni me atienden allá pinches perros dije no ya quiero renunciar ya viste te vuelves a inscribir para conocer más de tinta si que en 6 meses hay reingresos jajaja oh la hermosa a ver dice te deseo a Angelina si sabes cuánto cobro da si pero pero qué no ni empieces no 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 mezcles dos negocios miren me vendí un mueble ay no ver ese mueble no vale ni dos mil no si si como no esa parte pienso como que se la mandaste a poner no ella no nos dijo el don no no porque porque aparte ni es del color no esa parte si la tenía nada más que como el perro la orina se levantó un poquito y yo le dije a Esteban que se la cambiara o sea que la que te dije no esta es otra pieza Esteban nos dijo que no no Esteban nos dijo nada o sea es mentir no está tan bien no o sea si si es de esa parte pero yo para que se viera mejor yo le dije que le quitara o sea que le quitara lo debajo y el me dijo pues si que yo le pongo esta pieza o sea se la pegó ahí mismo pues ay pues sabe yo pienso que me viste bien mucho la cara ese mueble no pero lo demás si está muy bien pues lo demás o sea toda la parte está en la parte no 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 pues está bien por donde a mi me lo dio cuatro mil y algo pero si fue hace como diez años no se lo compré total porque estaba pasando de la parte ya y ya ahora para quitar de cuanto ya tiene que pasó mónica ya saludos hola hola marcelia garcía silvia guadalupe de hermosillos de méxico saludos silvia chávez si lanzan ratitos aquí si ya nos hacen oxo no ya no hola hola garancita la hija más aplicada de la gran señora si mi hija mi máximo orgullo la bebé la única la chica hace ratos a tragar dice de higuito bravo elisita dice hola hola que tengas un día lleno muchas gracias elisita cara de mi dice hola hola tiernito ese se llama la lupia hola hola cochi dice que renovada te ves hay llora no tampoco tú no ay yo no me dice tú le dice yo voy a tomar y te lo sueldo ay tú no quiero sender ay ya poco tú no yo me da bendito claro que sí de saludito emily torres sánchez maria dice te falta un poquito de fotos hay llora hola hola y esa hosta maronil ay ya no todavía medio agripadillo pero ya vamos saliendo Juan Luis Altivero saludos marina todos tus saluditos no yo te iba a dar los tenis 200 en los 10 no hombre a los 10 si te pondré los 600 800 ay no ay no pues solo traigo 50 van esa juara saluditos ahora me voy llegando te dije que ya mandaras al fregada a los deloxo mejor ponle empeño a tu estética primero de este irá muy bien dice un punto de ojo alterno ya no repitas lo que hicieron en eloxo no chinguera su madre las deloxo 30 pesos no no tienes madre oye que barra oye ni la perra barbida hace buena que desde aquí hasta hasta la farmacia la buena de día del perro estacionante ya barrerlo pinches amplutos me salieron si me pongo a barrer las calles pues cuando te pagan el día no lo dije pues a como pagas el día 15 pesos no chinguera pero se pone como si ellas fueran las que te pagaran pero se pone como si ellas fueran las que te pagaran que perra ya que la mandan a la chingada va a decir mira ten ahí que va esto por lo que no lo hice a piuto ay que ay que no a tu sacas carlita porque se levanta ya cuando vete andale si quieres de una vez y ya la bajita es que lo quiero de mi color lo quiero nada mas despuntado si me quita el tuamuera ay no me hace cortar mucho como como canta pues tanto así es que se quede parejo es tanto así bien aquí ya gracias a dios ya nos hicimos la cosita bien vamos ya tenemos la empezando promuevanme promuevanme vamos a hacer tinte ya se llevó el de este la perra la carne ay no dame la perra el tinte y rayos vamos a regalarle la depilación de ceja y bigote yo lo quiero de mi color y yo creo que nada mas como una mecha está aquí si es una masa tiene no no digo yo quiero unos cuernos cueros como los que me hiciste hace un ay yo unos cuernos cueros ahora que me habías hecho ya me has liberado la te ha disponido listos ahora no diga va a dar bonita el producto adiós no me voy a dar gané la perra me voy a así una vez antes ¿qué hace que el oso? eh te pasa descansa ¿cuál? ¿sí o no? no ese era yo es el grandote que se murió le das en cuenta que compramos un pollo rostizado y salimos no sé qué y lo dejamos en la mesa cuando regresó me decía se había atragado todo hasta los huesitos todo todo pero todo completo ¿cuándo pasa la basura Bere? no yo no sé yo tampoco creo que los perros ya tiraron tu basura enrique otra vez pues es que hoy no pasa los perros de maría pinches perros pasa pasa cada tercer día pero a ver si pasa ayer aquí está el carlos a ver mira yo con mis 45 ni perros ni perros menos ganas ¿será por tanto tinde? no o sea que voy a decir que es por el día no me va a hacer la luz porque Paco también ya tiene así todo el cabello y tu papá ay mi papá mi hermana también está bien canosa a ver cuánto me estás cortando mira con el como dorado como me lo está dejando parejo bonito hasta el cuello ay no entonces hoy ahora se muje de hogar quiero hacer de comer yo creo que yo creo que es puro viste ay marianita confía confía más rápida la hija viste viste pero no compré así yo tengo ganas del viste de la señora de carlos de la mamá de carlos ah dile dile que mañana vamos así 10 horas ahí está la madrina oye Enrique te tienen que dar tu finiquito o la parte proporcional de la quinta ¿cuándo te hago? no pues no no sé ¿cuándo tres meses? sí 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 te tocó me dijeron que en dos días más tarde me llegaba el finiquito no un macho un día por el ecuadito dijo fuiste a las oficinas y que arreglaste nada ven a porque era puro roboc puro roboc agente es que ya te les pise OPSO OPSO no se queda con nada pues sí porque aquí ya me chingaron tres días o sea no me pagaron nada ¿cuándo no más un día pero sería que me lo paguen y esa semana dos días y nada treinta pinches pesos no se puso bien brava como si fuera ella la que me pagó de su bolsa sí que rara pues sí está bien que cuiden donde trabajan pero tanto exageren no como les van a mandar la chingada y no les van a pero si miras ven esto es como se ven mira si me ha defendido con el piso en esto es por lo que por lo que no le digan al piso hasta luego te lo voy a decir no le dices no le dices que la gente no le dices que la gente no le dices Sí, mamita, ¿qué tienes? Con las canas. Tengo unos estomcillos. Ya están borrando, ¿verdad? Se dice emarneciendo. Ahora. Cuando uno entra a los 40 en barnes, no engorba. Es el suéter. Pero también acá, abajo. Ahora es el suéter, mi hija. Ahí está, Dianita, indiscreta, indiscreta. Marista Juez, si te pondré... No. Este ya lo habíamos leído. María R.M., saludito. Dice la madrina, ¿qué les me voy a comer mañana para levantarme temprano a cocinar? Ay, ahora. A ver, dile tú. Viste dorado. Así como lo que hizo tu mamá. Pero lo hizo su mamá. ¿Tú crees que lo va a hacer la madrina? Apenas sí puede andar. Ay, pues ya sé. Echale muchas ganas, Charlie. El próximo año nos tenemos y ahora te la hacen perras. Tú con tacón del 18. Ay, pues sí. María R.M., de hecho, te entiendo, me pasó lo mismo ya. Van cuatro veces que se me dan la mitad de mi sueldo, pinches perras. A ver, pero ¿por qué? Sí, ya, ¿por qué? Pues quién sabe. Yo también tengo el que yo, bien dejada. ¿En qué edad me tiene virgen? No, 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 no. Ah, eso, eso. Pues es que manden en el robot. Oye, ¿por qué me pongo? Eso es lo que me trae más gente. Chínganle a tu madre. No, por el correo. García ya dice, saluditos. Quizás García dice, no, mira nada, mis abuina. Dice... Vamos a entrar en la noche, vas a cambiar, ahora sí te harás 100%. No. Sí, sí, ocupo que me cortes el cabello. Quería que me lo quente. Ok, rey, salud, lluvia, rey. Hola, lluvia, saludito, buenas tardes. Págame. La rojita. Es que vine por la carne, por la carne. Ay, ay. Vete con ella que te pague. Ay, ahorita que llegue. Ay, no. Ten, ten, mira. Quítame este cabello que se me quedó aquí. Gracias. Ahorita, ahorita que llegue. ¿Quién está aparte de ver, eh? Nomás a Diana. No, vente a rato. A rato, vente a rato. Ay. Yo te la robaste. Ponla así. Así volteamos más fácil, agarrando el abierto así. Dice, la bella, como tengo una garcita esperando su turno. ¿De qué? De bañarse. Mira, cortan estos pelillos allí. Ah, son sus bigotes. Parecen matoncillas. Ay, que pareces de una ratita. No, como una más que no. Hola, preciosa. Esa es la maina, Vero. Hola, ma. Y para el tercer ato. Iván López, saluditos. Es que... Y ese chichita que decía hoy tan provocativo. Ay, ve. Ahora que provocativo. Esta niña. Carla Vargas, saluditos. ¿Acaso gustas papá para la niña Diana? En eso andamos. Bueno, pues, ponle pues esos chicharrones. Para la gente que espera, se eche su snack. Dice, rey. Pues, deja ver cómo nos va. Volver a surtir. Esta niña. ¿Qué? Linda. Janet, a dame saludos. Cuernos, güernos. Diana, no te pases. Te va a ser más morena. Dice, claro. Es de salir. Ay, no es cierto. Pero ella bien bonita. Con mis cuernos. ¿Cómo te dirías? Gracias, vos. Juani, saluditos. Genesis Gay. Ese top que te guste obviamente, está bonito. Yo le digo que son así, porque la Turi. ¿Cómo? ¿Cómo la Turi? No, la Turi es mi más atrevida, hija. Es que la Turi es un chaval. Nancy Meyers, saludos, Lizzie Gutiérrez, Rocío Nuño. Diego Castillo. Porque siempre que la cuesta la será, ella sabe todo así. Porque se siente relajada. Ay, bella se cae. Patricia López, saluditos. Chachi Rey dice. Ándale con todo, maranita. Ma. A darle con todo. Claro que sí, chachis. Vamos a darle con todo. Carlos Claudio, saluditos. Manta, ya no has ido a almorzar. A cocinar con el caucuquí. No. Ayer almorzamos de ahí. Y antier también. Hay Enrique, Sanía, Parkinson. Va a padecer, del Bigichi bien sabroso. Se ya se lo quité ahorita. Aquí está. No, aquí no están sus bellillas. Ya se lo quité. Claro que sí, le saluditos. Está, es a Turi. Se acuerda de su abuela. Es a Turi. No, hombre. Se tiene que ir a una atrevida. Yo no me atrevería tanto. Ay, mira si algo está floreando ahorita. Ahorita en... En el invierno florea. Esther Palma, saludos. La Turi no tiene perdón. Se desparramen el menú y la pajarilla. Todo lo queda. Sí, la Turi se pasa. Ahora, Serly. Dejando saludos. Esas uñas que trae se me hace que están un poco largas, pero... Pero eres muy atrevida. Y ahora... No, chachi. Ya los maneras chingadas. Ya, se van a la chingada. ¿Qué venderán ahí enfrente? ¿Comida? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Las conchas? Conchas. Las de estas... Las... Estas... Crepas. Las que tienen bonitos blancos. ¿Roscas? Ay, roscas ahorita. Estás loca. ¿Vean viniendo a tus hijos a pedir comida? ¿Cuál? Ay, no, ya leí todos los hipótesis. ¿O cuál es? Gaby Sánchez Torres, saluditos. La bella pasa bien, bien, bien zorrilla. Es que la bella en la boca no me hizo. Ay, ahora. ¿Cómo te atreves? De mi bella no vas a andar hablando, ¿eh? A la boca de... ¡Bella! Miren la cabrón, la. ¿Dónde andas? Ya, ya nosi. No tei bájas, no teí bájas, no teí bájas. No tei bájas, ¡qué bájas! No teí bájas, no teí bájas! ¡Bante! ¡Bante! La bella no va a querer ver Vente Vente A ver, ven Vente ya Vente, comuna Vente, comuna Vente, subete, vente Vente Vente, subete Vente, comuna Ya vamos a cortar tantito Vamos a cortar tantito esta transmisión Y ahorita toda celosa de bella Dice, si le va a golpe de mocio Eso no lo ha visto Mirenla Diana, mirenla Ella viene a gusto, que le hace Mirenla Toda amarranadota Bueno Bueno, pues ya A rato le seguimos La bella se abre así cuando se echa Porque ya ha visto a su mamá Como se anda consentiendo Ay, me voy a consentir Deje a la lucera ¿Qué es lo que se siente? Nada, guapa ¿Quién te peinó? ¿Quién te peinó? Ay, te ves bien guapa Me voy a... Mira, ven para que la gente te vea Ven Tu chingas guapa Ay, qué guapa ¿Quién te peinó? ¿Quién te peinó? Ay, qué bonita ¿Cómo te llamas? Lesslie ¿Modernas el peinado? ¡Modernas el peinado! ¡Ay, miren el peinadaso de la Lesslie! ¡Ay, este peinado muy bonita! Sí, ja Pero nada más que le das a un... ¿Cómo te dije? El niño Es que el niño le pido que... Ay, llora Es que llevaba así, estos así Y luego sus moñitos y luego los chinos aquí Ay Como que le hicieron waffles Sí Qué guapa Lesslie Bien peinada Y todo el niño... Así como la burafa Y hasta que un niño te dijo que así quería... Y esta también Ahora Ay, ya estaba bien chiquita ese niño No sé para que no me la niña Anita Vázquez salió a Nancy Patiño y dice ¿Y qué le llegará? Ay, entonces sí canso una Natalia y su vez Ay, que me llegará Ay, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué? Le están pasando los globos Y ahora Sí ¿Quién es ella, Lesslie? Marianiz Los globos blancos Ella es la nieta del señor que ha ido a Diana Desde los juegos Es Mayerna, saludos ¿A dónde los van a ir a ver? Sí Ay, ¿cómo creces ahora ver desde acá? Ay, aquí está mi íntima, Sandra González Adios Adios La Boti Ven Boti Vente, vamos a hacer una transmisión acá Acaica Jálate, xálate güe Y te invito un pan Te invito un pan a la panadería Dile tú Sería algo hermoso Diría Curioso Ay que vengan a taler sus hijos Algo hermoso Ay esas niñas Ay lo bueno que ya si vienen Pues ya voy a estar preparados ¿Con qué? Con la chamba Miren yo vi un vato y miren mis calcetas Una y una Mis calcetas No cual una y una Si mira fíjate este color Y fíjate este Si yo si las vi Ay a poco Yo si las vi igual Dice si no te invitan juntas las tres Dice si no te invitan Por YouTube Si acabamos de transmitir Ya llegué rodillas Ay que rodillas Ay el otro lado viene a recontar la basurita Mira ese palo Ya no van las sobrinas Ay yo te lo voy a comprar Ay no ya ya porque de luego mañana Ya trabajaste para ir Ya trabajaste para ir ¿Cómo? Ya estás como que hay marido Ya trabajaste Si no ahora te vengo De pecho ¿Quién? Perro Ya nos vamos Descrito hija Si vas a venir o no a Boti La Boti Si vas a venir Sandra González Buenos días ya Marco Vélez Saluditos Y Selena Cervantes Saludos Haz un día Un video con Coyo Vecido de mujeres Dicenme Ay ni he visto la coyota Ahora te dice Marco Vélez Grecia Rizzo Ay aquí está la show Parte tu media hora Ándale Boti ve Dice Mari Salazar Canta Pajarillo Como la Boti Pajarillo Pajarillo Vueles de callatunito Aunque vayas Contra el viento Crustairoso La choma Yo se le impere Saluditos Y se le de Cervantes También Muchas gracias Ma Como dijiste Ay los monstruos ¿Cuál es el mofo? No posible Ah La duermuda Reyes de Sánchez Mayra Saluditos No dijiste Se juntaron los monstruos Y que me dijeran algo Los perros A ver Bueno es para Cuando están de lejos Ladre y ladre Y de frente ¿A qué te dicen? Se agachan los perros Pues ya ¿De dónde vas? No Si parará Todos los perros Miren 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 Los hijos De Diana Por su comidita La cara de venta Cuando canta Dice Maris Alazar Somos Maris Alazar Dianita Dice Moni Fuentes Gracias Salud Dice La cruz Ya Gracias a Dios Mariana También También Haces cortes Para hombres Sí También Haces cortes Para hombres Somos de todos Cortes Tintas Bases Luces Depilaciones Rasurados También También Dejo Entonces Sienta Contigo Un De Cervantes Ya andas bien atrasada Somos los deluxe Llegó el Cedis Ay ya Cheganle a su madre Con una pena Que lo llenen ellas Ya Se les acabó Su burro Venga Ven Ven A mi Jaro Se me da gusto Que estés Entestenga Muchas gracias A qué ventas A Lofi Ay no Yo no voy A Lofi Ya me voy Cuídense mucho Besitos Bye